Este miércoles 6 de diciembre, desde las 9 de la mañana, en la posta de Rinconada se realizó la primera feria de las plantas medicinales organizada por Añañuca y CESFAM. Nos encontramos desarrollando la primera fiesta de las plantas medicinales de Tahuatahua, desarrollada en la posta rural de Rinconada, en conjunto con el CESFAM, con la Municipalidad de San Vicente, con la posta de Rinconada y Fundación Añañuca. Esta actividad busca crear conciencia y generar un cambio en torno al uso que podemos dar al bosque nativo para encontrar ahí la medicina y de esa manera tener una mejor calidad de vida y por supuesto ayudar en la conservación del bosque nativo. En esta actividad se están desarrollando talleres, se están desarrollando charlas científicas, también se está instalado una feria con stand informativos, van a haber presentaciones artísticas. Y bueno, están participando la escuela de Rinconada, la posta rural de esta localidad, está participando también el Liceo Ignacio Carrera Pinto, el Colegio Salvador, el Colegio Quimahue de Rancagua, y así una serie de organizaciones que están apoyando esta actividad que se va a desarrollar durante todo el día de hoy. Esta actividad ha sido coordinada por Gustavo Aliaga, nuestro compañero de Fundación Añañuca, quien desarrolla durante ya varios meses un taller de plantas medicinales con el grupo de autoayuda de acá de la posta rural de Rinconada. Y con este grupo es donde nace la idea de generar esta fiesta de las plantas medicinales para promover el uso del bosque nativo como medicina y generar conciencia, como les decía, en torno a la posibilidad y la ayuda que nos entrega el bosque nativo para una mejor calidad de vida.